Método de pago por transferencia bancaria con entrega por transferencia bancaria en Venezuela. Ingresa a mipapaya.com y accede a tu cuenta con tu usuario y contraseña. Dale clic al botón Iniciar sesión. Si es primera vez en Mi Papaya, regístrate gratis. En la calculadora, coloca el monto y automáticamente te hará la conversión y si estás de acuerdo, presiona el botón Continuar. Para crear tu remesa, selecciona el método de pago Transferencia bancaria y selecciona como método de entrega Transferencia bancaria. Selecciona el propósito de la remesa y presiona el botón Continuar. En este segundo paso, selecciona al beneficiario y presiona el botón Siguiente. Selecciona los datos bancarios donde deseas que sea entregada tu remesa. Presiona el botón Siguiente para continuar. En este tercer paso, revisa que estén correctos los detalles de la transacción y los datos del beneficiario. Una vez aceptados los términos y condiciones, el sistema te redirigirá a la página de nuestro aliado financiero. Ingresas tu correo electrónico y presiones el botón Ir a pagar. Para este método de pago, solo necesitarás las credenciales de acceso a tu banca en línea. Para ello, tendrás un tiempo máximo de 3 horas. Finalizada tu operación, felicidades. Tu remesa ha sido creada. En un plazo aproximado de 2 horas, tu beneficiario contará con el dinero en su cuenta bancaria en Venezuela. En la opción de transferencia bancaria, podrás hacerla desde el siguiente banco afiliado, Banco Nacional. ¡Listo! No olvides revisar tu correo electrónico. Te enviamos los detalles e instrucciones que te servirán de referencia en caso de que las necesites. El método de pago puede variar dependiendo del país donde prestamos el servicio de remesas. Te invitamos a que visites nuestra página web, mipapaya.com. Busques los videos, tutoriales del país donde te encuentras y aprendas a usar nuestra plataforma. Papaya, la mejor forma de enviar dinero a tus familiares y amigos.